Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la flor de loto La flora y fauna es muy variada pues en el mundo existe un sinfín de plantas y animales de todo tipo con características únicas En el caso de Japón encontramos flores especiales e incomparables como la flor de lis y en este caso la flor de loto Cuya popularidad y propiedades son exclusivas de dicha región Se trata de especies de plantas muy populares en la cultura japonesa por lo que resulta inevitable no hablar de ellas ¿Cuál es su nombre científico? No existe una única especie de esta planta sino que hay diferentes variantes que dependiendo de su nombre científico cuenta con un origen distinto La primera especie y quizás la más conocida se le conoce bajo el nombre científico de Nelumbo lucifera Que en particular es la más popular y conocida en Asia y Oriente Sin embargo también existen otras variantes igual de popular que se pueden encontrar en Estados Unidos y gran parte de Centroamérica A esta última se le conoce por el nombre de Nelumbo lutea ¿Cuáles son sus propiedades y para qué se utiliza? La flor de loto cuenta con algunas propiedades interesantes que debes conocer y entre estas se encuentran las siguientes de la lista Mejora a gran medida la circulación En este aspecto se tiene más de 2.000 años utilizando la flor de loto para tratar la mala circulación de las personas De hecho se dice que en países de Oriente la flor de loto debidamente preparada puede bajar la fiebre y mejorar la eficiencia cardíaca Funciona como antioxidante Luego de someter a la flor de loto a un proceso el extracto resultante puede ayudar a producir más colágeno en el cuerpo Por ende es una forma natural y segura de lidiar con las arrugas de la piel Este beneficio se puede potenciar si se toma en cuenta las semillas de la flor Capacidades hidratantes Se trata de un atributo que se encuentra más relacionado con la variante Nelumbium Especium Es de las mejores para tratar la piel reseca Además que su preparación ayuda al cabello maltratado De tal manera que si estás buscando una forma de darle brillo y evitar que se escrepe el cabello Esta es una opción viable Cuenta con propiedades antisépticas Posee cualidades microbianas y sirve como diurético Características de la flor de loto Después de todo lo mencionado te preguntas cuáles son aquellas características que diferencian a la flor de loto de otras plantas Pues bien, a continuación te comentamos sobre algunas La totalidad de las variantes de la flor de loto son plantas acuáticas Es decir, que las raíces deben estar sumergidas en agua Las hojas de esta planta flotan en el agua y su proceso de marchitado inicia cuando se acercan las épocas invernales Son plantas adecuadas para el ornamento natural por su belleza única Las raíces están en contacto directo y constante con el agua El desarrollo de esta planta es bastante rápido por lo que puede expandirse con mucha facilidad La flor de loto nace una vez que la planta ha crecido y madurado lo suficiente Cada flor puede llegar a alcanzar un diámetro máximo de 23 centímetros en sus rizomas En cuanto a altura, suele llegar a alcanzar unos 2 centímetros como mucho Pero suele ser muy vistosa por la cantidad de flores que genera la planta Hay diferentes colores para esta flor y cada una cuenta con un significado especial según la cultura Si el video te sirvió ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para atraer a este canal Déjalos saber en la caja de comentarios Adiós Adiós